Y el deseo que tenemos baby sigue Por más que nos vemos esto persiste Si esta noche te llevo No se sabe que pueda pasar Porque las ganas que tenemos No se pueden evitar Las ganas que nos tenemos No las podemos evitar Aunque trato y siempre trato No lo sé disimular Cuando te veo yo te deseo Te busco y no te niego Dios cuando te vas Pero me encanta cuando te vienes Sin importar na-na-na-na Nos vemos de día También nos vemos escondidas Pero ya me canse de ocultarlo Yo sé que tus deseos me dominan Vamos a ser los mami dentro del carro Cuando te veo no me puedo aguantar Las ganas que tenemos no se pueden evitar Siempre me las paso Penteando el celular Esperando que me mande la ubicación pa' llegar Yeah Soy yo que cumple toda tu fantasía Que mamá chingamos prendo María Esos oídos a mí me lo decían Tú querías más por eso tú te venías Las ganas que nos tenemos No las podemos evitar Aunque trato y siempre trato No lo sé disimular Cuando te veo yo te deseo Te busco y no te niego, digo cuando te vas Pero me encanta cuando te vienes, sin importar na-na-na-na Sin importar na, dime cuando te veo acá Cuando te hagamos la ropa, tira, no me olvido Lo besamos gado, baby, que tú y yo nos dimos Fue algo explícito, pero la veo rico Cuando nos comimos, se puso activa Me consume como sus activas Si no nos vemos, fotos me envía El deseo nunca termina Se me pone pensativa, dos consecutivas Vuelve por la ida, mami Posiciones que ella elija, pide que repita Se volvió mi favorita Y el deseo que ya tenemos, baby, sigue Por más que nos vemos, esto persiste Si esta noche te llevo No se sabe qué pueda pasar Porque las ganas que tenemos No se pueden evitar Las ganas que nos tenemos No las podemos evitar Aunque trato y siempre trato No lo sé disimular Cuando te veo yo te deseo Te busco y no te niego Digo cuando te vas Pero me encanta cuando te vienes Sin importar na Na Cae el El camino así Eeeh Frank Labelle Tu favorito Ando con el ojo de los ritmos ¡Gracias!